Los trabajadores de Pelbor continúan encerrados en el Ayuntamiento de Calamocha, esperando noticias sobre sus puestos de trabajo y luchan por el futuro de la comarca. La preocupación es muy por toda la comarca, por todo el futuro nuestro y de toda la comarca, porque si los trabajadores tuviéramos una salida de otro tipo de trabajo, pues sería ir a trabajar a otro sitio. Nunca nos hemos escondido ir a trabajar a otro sitio, pero claro, la situación actual, la comarca no puede asumir 85 puestos de trabajo, de ninguna de las maneras. 85 directos, luego hay personal de limpieza, transportistas y todo lo que demás arrastre de puestos de trabajo. La comarca, que se prepare. Los trabajadores están muy contentos por los apoyos que reciben de todas las personas que les hacen compañía en este encierro y por supuesto agradecen la colaboración de todos por las firmas recogidas en Expo Calamocha. Quiero agradecer a todos los habitantes de la comarca, nos han apoyado mucho, recogimos firmas, la gente muy dispuesta, su cariño, su apoyo y el futuro ya lo veremos entre todos. El encierro continuará hasta el día 23, día en el que si no hay novedad, la empresa pasará a concurso de acreedores.